La dictadura La única manera de enfrentar la dictadura era con una institución poderosa. A los poderosos se les enfrenta con poder. Son las ametralladoras del tanque. Infórmate, infórmate y organiza. Organiza información. Tratar de ser más efectivo, de atajar esto que no sabíamos lo que era. ¡Que nos digan dónde están! ¡Que nos digan dónde están! ¡Que nos digan dónde están! Pero nosotros decidimos que teníamos que seguir mallacando como una gota de agua que cae en la roca y que termina por un resquebrajato. ¿Cómo era el recinto? ¿Qué ruido sentía? ¿Con quiénes estaba? Estaba arrodillado, estaba acostado, estaba en camarote. Se pudo establecer en los procesos legales que habían equipos de torturadores especializados en determinados tipos de tortura. La recuperación de informaciones que hacíamos era una cuestión muy sensible para la dictadura y para la DINES y para los servicios de seguridad. Teníamos la conciencia que si entregábamos algún dato malo, iba a servir para que descalificaran todo el trabajo que nosotros habíamos hecho. De allí que alguna vez se dijo que la vicaría era un organismo de contrainteligencia. Instituciones de derechos humanos, tú no puedes quemar nunca nada. Y tienes que buscar la manera de conservarlo. Si yo hubiese sido la DINES, yo la habría quemado al principio. No habría esperado ni un día. No habría esperado ni un día.